al entrenador Jorge Valdano. Vamos al partido que tiene la sorpresa de la jornada. Es el equipo del Compostela enfrentando al Deportivo Español. El Deportivo Español se encontraba en el segundo lugar, el Compostela muy cerquita ahí atrás. Nos encontramos acá en el Coliseo. El partido ya lleva 22 minutos de juego y además, como lo habíamos previsto, el cuadro guatemalteco salió totalmente en la ofensiva. Han llegado en mayor número de oportunidades. Costa Rica defendiéndose atrás con un solo hombre de punta y Guatemala está buscando el gol imperiosamente. Muy bien, el cuadro del Rennes recibía en su casa allá en la Rue del Oriente al equipo del Mónaco, líder absoluto del fútbol de Francia. Pueden venir a gozar del vólibol de playa, el deporte más popular del verano. Pero ya en nuestro país decimos que queremos tener brazos de machos. Estamos en la mitad casi lista, ya todavía falta un poquito más. Subí la montaña. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Deporte Total. Mi nombre es Héctor Pizarro y hoy me encuentro escalando en una montaña de 100 pies de altura acá, en el desierto de Mojave, en el sur de California. Yo estoy perdiendo mis pies, porque estoy un poco más alto. Hola, realmente estoy aspirando acá. Esto no es fácil, hay que estar en un estado físico tremendo. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Deporte Total. Lo principal, yo me imagino que acá hay que saber nadar, ¿no? Espero que sí, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, yes! Muy bien, muy bien. Bueno, así quedan las zapatillas después de una competencia. ¡A correr, a correr! Parecía que no fuera nada, pero la verdad es que... ¡Uh! ¡Pastate tenso! ¡Estamos ya, estamos aquí ya! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo, mira! ¡Ya, gol! ¡Ah! ¡Gol! Sabes que hay que ser marinero, patinador... Y fisiculturista... Señor, ¿cómo es tu nombre? Yo soy el local de Los Ángeles, Ricardo Riordan, rollerblading es un placer. Muy bien, amigos, nos encontramos acá en Deporte Total con Fernando Valenzuela. Fernando, por supuesto, no necesita una presentación tan grande. Ustedes ya lo conocen. Con la gente, yo creo que eso ha venido con la experiencia. Nos sentimos más cómodos ahora y, pues, como te digo, todavía aquí tratando de seguir en esta carrera. Estamos junto con Mercedes González. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar aquí. Todo el mundo prácticamente vislumbra como la promesa del tenis mexicano, pero hasta el momento ya esa promesa se está haciendo realidad. Claro, es que siempre hay que entrenar mucho, mantener los pies en la tierra y tratar de superarse día con día para así poder en realidad llegar a lo que se puede decir uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Cuánto dura la temporada? ¿Cinco o seis meses? ¡Cinco meses! ¡Ya! ¡No, no, no, no es que esté borracho, sino que la cosa así me mueve para ir por acá! Pero sí es, es el mundo de la televisión. ¿Qué vas a hacer?